Universidad Autónoma de Guerrero, Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Equipo 1, Tema, Negocios Inteligentes Aplicados a las Predicciones en el Área de la Salud, Doctora, Isis Zuaíl Basilio Barrera. Los integrantes son De la Sancha Ávila Adriano Monserrat, Santos Albino Ariadna, Miranda Larcón Deniz, García Barca Danel Monserrat, Torales García Salmester. El contenido es el siguiente. Desde hace décadas, motivado a los cambios que se empezaron a carecer en el mundo, se hacía necesario para las empresas y organizaciones manejar de mejor manera la información que requerían. Hans Peter Lund, como el primero en usar la expresión Business Intelligence System en 1958, hizo referencia al desarrollo de un sistema automático inteligente, capaz de distribuir la información a cualquiera de las áreas que compone una organización de cualquier naturaleza. Se la atribuye a Howard Tresner, quien la usó por primera vez en 1989 como un término general para describir conceptos y métodos para mejorar la decisión de negocios. En su definición de Business Intelligence, considera que ésta se constituye por las herramientas y aplicaciones que contribuyen al proceso de toma de decisiones, las cuales permiten el acceso interactivo, análisis y multiplicación de la información. Utilidad Identifica maneras de aumentar ganancias Identifica maneras de aumentar ganancias, analiza el comportamiento de los clientes, compara datos con los competidores, rastrea rendimiento, descubre inconvenientes o problemas, presiente el éxito, identifica las tendencias del mercado y optimiza operaciones. Utilizado adecuadamente, se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la simetría de la información. El BI tiene grandes beneficios en todas las áreas médicas que necesita implementar y puede ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, proporcionando información valiosa y crítica para los tomadores de decisiones. Mejoras en el sector salud Tanto clínicas como hospitales públicos Como privados, optan por aplicar estrategias Business Intelligence para mejorar la toma de decisiones en cuanto a recursos económicos y de personal. ¿A qué se debe? La sanidad acumula una gran cantidad de datos e información de los pacientes como historial médico, recursos farmacológicos o datos económicos financieros. Mejoras en el sector salud Entre las mejoras de gestión y de toma de decisiones a partir de aplicar el BI en el sector sanitario, destaca la atención personalizada. Conocer con una mayor precisión la información o datos sobre el paciente, así como sobre su enfermedad, permite ahorrar tiempo en el diagnóstico. Además, se puede aplicar un tratamiento que dará buenos resultados desde el principio, evitando las pruebas o cambios de fármacos. También, atención móvil. Las estrategias BI incluyen mejorar la comunicación con el cliente, en este caso el paciente. En centros privados, se aplica una mayor atención al paciente con comunicación a nivel móvil, que establece una cercanía y contacto directo. Esto reduce listas de espera, citas que acaban sin resolverse porque el paciente lo olvida o no puede acudir o solicitar trámites frecuentes. Su aplicación y beneficio en la atención al paciente. Con la implementación de BI, se pueden aprovechar los beneficios del paso de la organización a la revolución de la información. En sus aplicaciones, las podemos utilizar en la radiología, en la elaboración de un perfil metabólico de un paciente con diabetes y así predecir eventos hipoglucémicos. En un modelo para pacientes con quemaduras para predecir con precisión su capacidad de supervivencia. Uso de BI en el ámbito internacional En Lima, Perú en el 2015, aplicaron el DataMark y el DataMeaning, a objeto de sectorizar pacientes con respecto al consumo de alimentos. Esto fue sin software. En Argentina, en el 2015, el DataWaterhouse fue el que se utilizó. Esta fue una herramienta de explotación para la visualización y comprensión de la información. En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, en el 2020, se usó la modernización de la parte administrativa, tecnológica y social. Esto redujo hospitalizaciones y visitas a urgencias en un 73%. Uso de BI en el ámbito nacional Hospital Data Driving ¿Posible en México? El enfoque DataDriven que apuesta por que las organizaciones estén orientadas por datos, está impulsando la innovación en el sector salud para beneficiar no solo a quienes hacen ciencia, sino también a aquellos que la necesitan para mejorar sus vidas. El 84% pertenece al sector público y el 16% al sector privado. Ejemplos Se busca mejorar en la calidad de la atención y seguridad de los procesos para satisfacción final de los pacientes, respeto a su morbilidad, seguimiento y resolución patológica. En farmacias, hospitales, clínicas. Pero hay limitaciones. Como que es una nueva inversión, falta de personal, resistencia a un cambio. Se solía decir que la información es poder. Ahora, como conclusión, el poder es entenderla. Por eso cualquier empresa hoy en día debería plantearse seriamente el uso de herramientas de análisis de datos para extraer todo el conocimiento posible de su organización. Solo así podrá mantenerse competitiva en el mercado. Estas servirán para transformar la información en conocimiento con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa.